Porque una persona puede llegar a sentirse no querida. Puede variar desde experiencias del pasado hasta la dinámica actual en sus relaciones interpersonales, ya sea que hayan vivido experiencias traumáticas, de abandono o rechazo en el pasado en el grupo familiar o por parejas, y pueden haber dejado graves heridas emocionales que afectan la percepción de sí mismo y hacia los demás. Una baja autoestima y los problemas de comunicación en las relaciones, así como una mala interpretación de la expresión de afecto, también puede influenciar para que una persona llegue a sentirse no valorada. Estar en una relación tóxica o abusiva donde no se respeta y no se cuida la persona puede también afectarla emocionalmente. La comparación constante con los demás, especialmente en las redes sociales, puede generar un sentimiento de inadecuación y no ser valorado. Las expectativas altas, no cumplidas o una idealización del amor romántico puede generar también sentimientos de decepción. Buscar apoyos emocional y profesional puede ser fundamental para abordar estos sentimientos y encontrar las formas de sanar y crecer emocionalmente. Espero que este mensaje te pueda ayudar.